Estas en la era del futuro Galaxia TV La imagen que se proyecta Mi amigo que tal, buenas tardes una vez más con ustedes en este su espacio turno libre, hoy es miércoles y ya sigue avanzando el año mañana culmina el mes de enero, estamos a 30 de enero del año 2019 vamos a compartir con todos ustedes este espacio, vamos a tener muchas cosas interesantes ¿Verdad don Rubén? Muchas informaciones así que ya enero ya se fue prácticamente estamos a ley de un día para el mes que se vaya este mes, el mes de enero así es bueno don Rubén, dentro de las cosas interesantes, hay que hablar de salarios salarios ¿Usted se acuerda que siempre se hace hay un comité de salarios que dice que ya se va a reunir para hablar de aumento de salarios ¿Usted recuerda que nosotros comentábamos aquí que también el banco central al de Salvisus dijo que esos salarios estaban muy deprimidos y que pero no va a querer que le aumente en el DEL porque el DEL con los incentivos no, pero el salario mínimo llega a dos millones ¿Llega a dos millones? ¿Llega a dos millones? ¿Llega a dos millones? No, pero bueno debe ser el máximo ese es el máximo creo yo creo yo que es el máximo no sé quizá hay muchos más que son más altos más pero bueno a ver hay que hablar de salarios porque eso eso significa don Rubén que se va a empezar ¿Usted sabe que duran dos años? Dos años discutiendo, numerizando a ver si van los propuestas propuestas los sindicalistas ¿sabes qué tripartitos? se retiran de de las secciones y así sucesivamente es que tripartitos tripartitos sí, entonces uno hacen uno hacen como se dice esto propuestas siguen siendo propuestas todas esas cosas yo decía Basilio que una forma efectiva de aumentar los salarios es aumentando el nivel adquisitivo de la moneda o sea usted sabe que los salarios se determinan por la cantidad de bienes y servicios que usted puede adquirir con la moneda o sea si usted lo que puede adquirir supongamos un salario de puede decir de 15 mil pesos mensual es el equivalente a 3 libras de ajo usted puede comprar solamente 3 libras de ajo diario entonces lo que hay que hacer es aumentarle para aumentar el salario a todo el mundo lo que hay que hacer es aumentar el nivel o sea bajar los artículos de consumo y de esa manera hecho como se puede hacer bueno reducir un poco la tasa impositiva es una manera y de esa manera bajan los productos también protegiendo los productores nacionales abaratando los los altos impuestos que tienen en la medida que se abaratan pues esa misma medida también se benefician todos los trabajadores porque no hacemos nada con aumentar a 30 mil pesos los el salario mínimo que está todavía 30 mil pesos está ligeramente debajo de de la canasta familiar que está en 32 mil pesos pero no hacemos nada si se sigue con la carrera de de artista de los precios de consumo de consumo real los precios los combustibles entonces suben combustibles suben los servicios suben los los productos de la canasta familiar entonces se vuelve como dicen los obreros sale y hago usted gana 30 mil pero no le dan para satisfacer las necesidades esa es la situación que es la realidad la realidad que se vive pero bueno hay que decir ya nosotros decíamos que este asunto no sé si usted tiene otros temas don Rubén para que hagamos la propuesta entonces luego entonces iniciemos a hacer el análisis bueno una de las preocupaciones que tenemos también es la declaración de de salud pública del colegio médico dominicano de que hay el aumento de las enfermedades respiratorias o sea tenemos uno en solo un mes 184 mil casos de problemas respiratorios y eso si lo unimos a los problemas de la tosferina la destopirosis todo esto tenemos un cuadro muy muy preocupante para la población o sea estamos en una población muy contaminada donde una cantidad enorme de monóxido de carbono que la gente lo lo absorbe todos los días junto con todo este problema medioambiental que hay es preocupante es muy preocupante todas estas enfermedades de asma bronquitis y problemas respiratorios que son precisamente como consecuencia de un ambiente lleno de de esto de de pollution de contaminación y eso es un aspecto que si si hubiera una política de estado dirigida a proteger a la ciudadanía se mantuviera un medioambiente limpio se mantuvieron las áreas de los ríos limpios se fomentara el medioambiente y no sucediera lo que está no sucediera lo que está pasando que es lamentable con el grande problema respiratorio como consecuencia de toda la contaminación que hay el polvo del Sahara y que en el mundo cada día hay más contaminación y fíjese que a propósito saliendo ya un poquito del tema pero dentro del mismo problema medioambiental vamos a ver si lo presentamos todo para iniciar después con uno no no yo digo que eso tiene que ver con el mismo medioambiente la situación que se da en la codillera cententrional en el parque nacional que todavía sigue fue incendiado por desaprensivos y sigue el problema o sea hay un problema que continúa el fuego continúa extendiéndose nosotros hemos hecho el llamado a las autoridades y parece que ni medioambiente ni nadie dice nada caso omiso caso gato sí tremendo gato omiso gato omiso bueno el asunto es que la situación está ahí pendiente reiteramos el llamado a las autoridades de que esa parque nacional latinaja la zona de la codillera cententrional específicamente en palo quemado la loma de palo quemado está desaprensivos iniciaron un incendio y no se detiene sigue ahí las autoridades los bomberos ni imaginarse no pueden llegar hasta allá a puerto rico a puerto rico o a estados unidos a ver si ellos no ayudan sí a ver si mandan como esto lo usan sí sí los helicópteros con el agua y todo esto pero ellos ni siquiera han investigado nada o sea que yo no sé le hacemos llamado a eduardo rodríguez o a ver si nosotros hacemos alguna brigadita de voluntad para llegar allá que parece ser parece ser que no hay que no hay instituciones no hay instituciones con responsabilidad ni política bueno usted sabe que esas cosas o vamos a tener que hacer algo más o vamos a tener que pedir alguna ayuda humanitaria y ayuda humanitaria bueno usted sabe que eso depende de parece que depende de la buena memoria del presidente sí si nosotros le pedimos eso al presidente y si se le olvidó ya usted sabe hay que ponerlo en la agenda sí bueno agenda diaria en este espacio el asunto del medio ambiente medio ambiente sí tenemos que apagar esos incendios que están en las cordilleras que destruyen la foresta que destruyen la fauna que destruyen entonces todo el pulmón fundamental que nos da vida a todo a los seres humanos a los árboles bueno si ahí está la cordillera septentrional ojalá que el presidente se amarre como antes se amarraba la gente una soguita en el dedo entonces cada vez que se veía amarrado un amiguito del oro que sacan de la falcón brin de la rosario usted pretende mucho usted es muy pretensioso de la rosario de la rosario bueno si tenemos minas de oro esa gente si están como vamos a hacer con tiritas si tenemos minas de oro antes se amarraba presidente pero anótelo si anótelo es que no te da lapicero es que no escribe no escribe es que estamos en la república digital y se me quedó la tabla ah pues eso es si y se le olvida es que la tabla cada vez que usted lo menciona la tabla lo graba y lo ponen porque estamos en la república digital y aquí bueno lo diré el presidente usted me entiende si bueno eso es para coger un poco de jocosidad del tema pero mire si pero es serio es preocupante es serio es preocupante es bueno debe ser una preocupación no solamente del presidente no solamente de las autoridades sino también de esa gente que vive alrededor pero además de la población porque ya decíamos que es el pulmón que ahí está la producción del agua y que está también la producción de oxígeno y que entonces sin eso nadie vive nadie ni nada vive nadie ni nada vive así es sin eso entonces por eso tiene que llamarnos a la preocupación y por eso tenemos que nosotros que decir que al señor presidente que se ponga algo que lo recuerde ahí se amaje un papelito con una liguita lo que sea eso es lo que se usaba antes una liga yo recuerdo amárrate amárrate ahí una liguita para que no se le olvide no se olvide bueno ojalá que no se olvide esto mire yo decía ahorita hacer un tema del tema sobre el asunto de los salarios hay mucha gente que ha estado inquieto y hay mucha gente que habla entonces de producción de empleo pero te dicen generar empleo significa generar empleo de calidad eso implica que un empleo de calidad es un empleo que te va a satisfacer las necesidades fundamentales y básicas y que tú no vas a tener que ser mago como dicen la gente hay que ser mago y buscárselas como los toros para poder sostenerse en un ambiente que tenga garantizado algunas algunas garantías aquí no hay ninguna resuelta ni garantizada porque ya decíamos nosotros que no hay problema en la salud hay problema en la seguridad ciudadana hay problema en todo tipo de seguridad pero tenemos también entonces que ahora bueno yo quería que lo tratáramos parte de ese tema el tema de impuestos internos a la DGI entonces que están ahí que van a meter algunos presos que están atacando a los peces gordos que hay un peces gordo que debía cuatro mil trescientos millones millones cuatro mil ciento y pico millones de pesos entonces que esa deuda la van a cobrar y que si no van a pagar con consecuencia con cárcel y esas cosas la DGI está hablando mucho de eso y estaban dando incluso alabando a Majin Díaz por esa decisión y por esa resolución y por esa acción porque aquí se habla mucho de evasiones evasiones de impuestos y entonces dicen ¿quiénes evaden? a los pobres están cobrando por la respiración hay muchos que han tenido pequeñas empresas que han tenido que cerrarla porque le cobran un anticipo entonces si usted tiene una casa vieja una casa que la tiene que la hizo cuando votaba cuatrocientos pesos cuando el blog era tres cheles entonces y hacer cheles o hacer pesos o a tres pesos y entonces ya hoy bueno que se hacían no se hacían con blog porque no habían no no se encontraban los tres pesos ¿verdad? si se hacían entonces con tabla de palma si en las casas así era que se hacían tabla de palmeras entonces eso eso entonces esa gente que está en ese ejército desempleado entonces para eso no hay aumento de salario esa gente además esa pequeña empresa no puede soportar aumento de salario bueno y se me dan de salario son ellos mismos porque son ellos mismos que trabajan los familias ¿verdad? si entonces todas las ganancias tienen que quedarse ahí entre la familia y la distribución eso eso es importante pero el asunto del aumento de los salarios el asunto ya decíamos que vamos a tratar del tema de los impuestos más tarde y el asunto de de la de la comisión de salario el comité de salarios que ya planteó una reunión ya vemos algunas gentes opinando vemos ahí al consejo nacional de unidad sindical ya está opinando vemos también ya algunos empresarios opinando sobre esta situación y entonces decimos que esto dura dos años en discusión en dos años y muchos dicen pero bueno lo que pasa es que en este proceso en esta situación lo que hay es que estamos estamos en un proceso preelectoral y hay una una diputa y una y una oposición en lo a lo interno oposición en lo interno o sea en el mismo partido y esto traje consigo que se traigan todos estos temas y ya nosotros decíamos ayer ¿verdad? si tenemos pendiente que estamos esperando o sea no haber oposición entonces la oposición se está haciendo dentro del mismo partido dentro del mismo partido exactamente y esto entonces se están planteando de campaña sucia que esto que entonces esto que esto que los salarios que agresión desempeño que los salarios que gana la gente y vemos por ejemplo ah para desviar el tema sería no para desviarlo no para desviarlo no lo que pasa es que ese tema ganando rating ganando oposición ah bueno y se están haciendo todos estos planteamientos para bajar un poco la tensión no la popularidad la popularidad y el auge y la presencia de Leonel vamos a hacer una campañita de todos los que verdad bueno pero pero entonces le dice Leonel pero bueno vamos a hablar entonces de los salarios de los salarios ah él quiere hablar de los salarios entonces le quiere hablar de los salarios y los ingleses entonces te vuelven eso y yo decía que mentira no van a aumentar los salarios nada no eso es para desviar el tema para mantener la gente a la expectativa eso es para sacar los temas así es pero lo lamentable es que no haya una real oposición en el país o sea esta oposición como que está enmarcada dentro del mismo mismo discurso del oficialismo o sea que la traza la pauta la traza del oficialismo para que los demás partidos ponen esos temas en la agenda para que le den seguimiento pero no hay temas fundamentales por aquí por ejemplo aquí el asunto de la de la corrupción de la impunidad por ejemplo ahí salió una declaración de transparencia internacional que lo está recogiendo en el día de hoy participación ciudadana pero eso no lo aborda ese tema no lo quiere abordar la oposición que tenemos y está y está mandando a los medios y está mandando estamos y hay algunas bocinas y hay no no tiene una agresividad tremenda en los medios entonces mire te están tumbando todos los temas de esos temas fundamentales de corrupción de corrupción estamos en a pesar de que estos organismos internacionales lo están están haciendo los estudios están y están mire nadie lo coge para como tema de debate discutir y analizar nadie lo descuartiza no te dan entonces como se llaman titulares titulares pero lo que no quiere y resúmenes no quiere que se diga o te hacen link como ellos le llaman un link lo que no quiere que se diga que nosotros estamos en el lugar 129 en cuanto a los países más corruptos del mundo de los 183 nosotros ocupamos el 129 o sea estamos bastante lejos entonces pero eso no quiere que se diga entonces por eso hay que desviar la atención y entonces ellos trazan su agenda dentro del mismo mismo oficialismo que no hay diferencia porque no hay diferencia entre por ejemplo tanto leonel fernández que fue una gestión donde se regalaron todas las empresas públicas donde se perdió el empleo pero todas tanto leonel como danilo su esquema de gobierno ha sido sobre enriquecimiento a través del saqueo del patrimonio público a través del despilfarro a través del dispendio de los recursos públicos entonces ese modelo está super agotado está atrasado pero eso no quiere que se digan la oposición que tenemos no presenta esos temas sino que está dándole seguimiento a la agenda que plantea el oficialismo eso es lo que está seguimiento eso es lo que está como se dice en la palestra pública pero hay hay muchos temas que están en la palestra pública y nosotros decíamos estamos a la espera de que en la discusión y el análisis que va a traer para la independencia nacional este es el mes de la patria que se inició el pasado sábado 26 ahora febrero febrero el próximo mes entonces se empieza del 26 al 27 de 26 si bueno si también enero con el patricio entonces se inició ahí esa ese mes de la patria y en el mes de la patria hay que hacer algunos análisis de como anda pero además de eso el 27 de febrero hay un discurso del presidente de la república la rendición de cuentas la rendición de cuentos digo de cuentas de cuentas que son cuentas y entonces en esta rendición de cuentas tiene que hacer un balance de como bueno ya creo que ya hasta el mismo presidente ha dicho este año no ha sido muy bueno el año 2018 tanto así que parece que ha tirado la toalla en cuanto a a la seguridad ciudadana porque él dice que las instituciones están todas permeadas que no hay forma y él como si no fuera el presidente de la república porque que usted diga eso o que yo lo diga está bien pero que lo diga el presidente de la república el hombre que debe trazar las políticas públicas y que está llamado a solucionar eso porque si nosotros ponemos recursos públicos en manos del presidente para que resuelva eso y no lo puede resolver entonces de que nos sirve así es el debate político se ha estado entonces hay que hacer un análisis de eso y ya deseamos que la oposición a lo interno a la misma el mismo partido esa oposición que ha estado entonces haciéndose que hay siete candidatos es una lucha por intereses o sea no hay realmente una oposición quiere decir desmontar ese discurso o sea el fracaso del sistema pero ellos al tiempo que dicen que ha sido un gobierno exitoso porque tienen el mismo modelo el mismo no tienen nada el mismo modelo neoliberal usted sabe que siempre viven sacando algunas que otras cosas para hacer campaña y para hacer oposición así es el narcotráfico lo vienen usando desde hace muchos años ahora desde que subió el PRD al poder de 1978 si vienen sacando el narcotráfico como elemento de campaña y por eso nosotros decíamos que este año este año donde no se puede hacer campaña pública así pero si se puede hacer ese tipo de campaña si es una campaña igual pero el presidente está haciendo campaña todos los días se va a inaugurar ahí salió uno de los periódicos yo creo que en el mismo periódico de santiago donde regalaron una ambulancia oigan bien cuando el estado la función del estado es proveer si pues lo tengo aquí en turno libre esa información si regalar una ambulancia por ahí o sea están muriendo ¿a quién están muriendo? ahí están muriendo precisamente proveyó esa ambulancia y ya eso ambulancia y eso sale en todos los medios ¿a el hospital verdad? si al hospital un hospital público o sea que debe ser una vergüenza que el estado no pueda proveer de todas las ambulancias y que no tenga los equipos médicos y todo eso pero eso sale en los medios salen en el periódico eso no es gratuito indudablemente eso tiene que tener un costo porque nada es gratis nada más el aire y está contaminado como dijo usted recientemente entonces no hay nada que esté así y esa es la gran la gran realidad que tenemos una triste realidad tenemos una sociedad civil dormida que está dormida tenemos una izquierda también o vamos a llamarle el grupo progresista que también están en el letargo no se deciden la sociedad civil aquí parece como que tenemos la herencia del trujillismo todavía tenemos lo lastre de la influencia del trujillismo pero yo vi hasta un activista que del lado de supuestamente de de uno de los candidatos del trujillismo porque no es el activista si ahí apareció uno ah claudio camoño claudio apareció ahí defendiendo eso entonces una reunión que tuvo una reunión y este hombre se está reuniendo y se está reuniendo con gente porque tiene un planteamiento de ser presidente de la república no sé si va a encontrar va a seguir encontrando ya he encontrado algunos claro pero es una prueba vacina de uno Percival Percival si si está aliado pero si porque son hay otros aliados si tiene algunos aliados uno Ismael Ismael si ese es de ese partido dice que lo vendió el partido compró el partido si entonces eso es lo que nos deja en nosotros entrever que aquí no fue por ejemplo usted sabe que después de la revolución de abril bueno Bosch no quiso enfrentar al Trujillo a la unión cívica que representaba el trujillismo en ese tiempo trató de más bien de conciliar en esa situación tal vez por una cuestión de tipo político pero después de la fallida o sea de la intervención norteamericana y que fue aplastada la revuelta de abril a partir de ahí pues reemplazó uno de los títeres de Trujillo que fue Balaguer se mantuvo hasta el año 78 y la concepción trujillista sobre la política y el Estado parece que está vigente en la República Dominicana todavía ya a tantos años del 61 que mataron a Trujillo todavía a a todo ya cerca de 60 años todavía están los remanentes de eso y están los remanentes en las instituciones también usted de las instituciones que tienen un carácter trujillista usted va por ejemplo a la oficina de Corazán en algunas oficinas de algunos pueblos y tiene un carácter completamente trujillista ellos no se sienten como que son servidores públicos que ellos usted ellos están recibiendo un salario para que ellos que le pagamos nosotros los contribuyentes a través del impuesto al consumo ellos no entienden eso creen que ellos están haciendo un favor y que ellos están por encima de la gente cuando ellos se deben obediencia a los ciudadanos que con el dinero de los ciudadanos es que se paga el salario de ellos pero ellos creen que están por encima y tienen una actitud arrogante de prepotencia y de intolerancia y eso se da a todos los niveles la misma policía también todavía en los métodos trujillistas están ahí en los cuarteles y eso no ha sido erradicado no ha sido estilpado ahora está también el patrullaje en las calles ah pero eso es periódicamente hacen esto pero eso no oiga ese patrullaje tiene la gente al garete ellos hacen o sea la seguridad que ellos están ofreciendo se ha cometido en inseguridad en desorden eso en vez de poner orden está pidiendo un desorden porque se están llevando a gente que va del trabajo a estudiantes que van si andan en su pasolita y no tienen 100 pesos y como le dan todos los días 100 pesos van estudiando a él le quitan la pasolita o lo detienen o bueno desde pues lo molestan porque no el estado no está proveyendo la logística para la seguridad ciudadana el presupuesto de la policía por ejemplo es menos del 1% de Producto Interno Bruto si eso es imagínate siendo la seguridad es que no los salarios de primer orden fíjense los salarios precisamente no solamente los salarios bueno los salarios son deprimidos un policía gana 15 mil pesos con y creo que ni eso entonces bajo esa situación los recursos humanos que se pueden adquirir con un salario que representa el 50% de la canasta familiar los recursos humanos son de muy mala calidad desgraciadamente o sea usted tiene lo que usted paga por ejemplo si usted va a comprar un vino de Napa Valley con una cosecha por ejemplo de uvas y con una cosecha de hace 10 o 15 años usted el precio tiene que pagarlo ahora si usted quiere un vino de eso cualquiera de esos que andan por ahí un caballo blanco usted lo compra 125 exacto pero si usted quiere un vino de Napa Valley o un Protos usted tiene que pagar 4 mil pesos con una botella de vino yo digo para los bebedores de vino por ejemplo ya yo no mire aquí tengo la información dice el gobierno entregó una ambulancia al hospital municipal doctor Ico Martínez cumpliendo con la palabra empeñada del presidente Anilo Medina de doctor de mobiliarios y equipos ese centro hospitalario pero eso no el antiguo viceministro de políticas sociales de la presidencia y Gabriel Toribio regidor del ayuntamiento de Tamboril entregaron las llaves del vehículo a las autoridades del hospital representada por Bianca Rodríguez quien recibió en representación del director Yanilqui Hernández pero es una vergüenza es una vergüenza además eso es clientelismo porque la política clientelismo sí pero ahí aparece la prensa en la primera plana el viceministro el viceministro de asuntos sociales de políticas sociales del gobierno pero algunos medios dicen el gobierno entrega ambulancia en Tamboril o sea como que no sé pero hay un concepto sobre el estado moderno la moderna moderna o sea como es una ambulancia moderna o sea que que estamos estamos jodidos o sea cuando usted los medios de comunicación hacen una reseña de ese de ese tipo y eso es reiterativo todos los días traen una una situación nueva de cualquier momento va a salir la inauguración de una letrina cualquier otro no sea no sea sombre que va a aparecer plan de letrina la política social del gobierno está llegando al campo no están haciendo letrina eso es eso es utilizar ahora hay que acabar con la pobreza ahora yo le puedo preguntar a usted por ejemplo esa ambulancia él la dio con el bolsillo del bolsillo de él se sacó el dinero y regaló eso de su salario no eso es del dinero público entonces eso son de las cosas que son parte de la campaña de mediática y de clientelismo es como el asunto de la solidaridad que la tarjeta de solidaridad que reciben la gente que ya va por cerca de un millón va a 950 mil de acuerdo a lo que dice la vicepresidente un millón y pico de familias entonces eso se utiliza como clientelismo político se da a la gente que ellos entienden que pueden ser manipuladas y entonces es uno de los grandes problemas que tenemos entonces así no así es que va a la palabra les decía usted que este año es de campaña entonces ellos te quitan a ti que tú pongas una campañita y a los medios que te pongan un anusito entonces ellos se dan están permanentemente en campaña esa es la desigualdad que hay entonces en ese sistema y este modelo y en que ellos hacen entonces que te prueban una ley de partido que dicen que hay que aprobar una ley como le llaman de esto de electoral ley electoral y entonces pero esa ley de partido lo que ha servido para ponerle una una traba una traba a los pequeños medianos así es donde no pueden hacer no se pueden aliar pero el PRM participó también ahí como santiguando esto dice que oiga esta noticia para usted hablamos ahorita un poco de medio ambiente y mire hay preocupación yo le decía a usted que esto afectaba a todos no solamente a los seres humanos porque no va a haber oxígeno y el agua sino que también a la naturaleza en todos sus con todos sus elementos absolutamente con todos sus elementos dice que la prolongada sequía empieza a causar estrago en los pueblos que integran las cuatro provincias de la línea noroeste y desde la producción agrícola hasta los ríos se ven afectados en su caudal dice que desde productores de banano arroz hasta la ganadería vemos aquí una foto con está la ganadería con dificultades porque aquí vemos que hay como le dicen a la gente allá en Azo peñones peñones en vez de piedra son peñones la tierra se ha convertido en un peñón y no entonces entra muy calixa entonces los productos no se dan y bueno hoy hacía una reflexión en el como le llaman en el evangelio del día de hoy hacía una reflexión sobre eso que Jesucristo entonces regaba las semillas en diferentes puntos diferentes tipos de tierra en tierra buena en tierra mala en tierra árida en tierra donde hay muchos escombros muchas cosas y ahí no se cosecha nada eso es cero la producción entonces aquí también se da que no hay sequía se da en este tipo de cosas que la producción es cero y entonces eso afecta como se dice a la humanidad y la naturaleza o sea a todos los seres vivos además de los seres humanos a los seres vivos y entonces ese problema que dice quien es el responsable quien es el culpable bueno la política de medio ambiente quien la traza pero además de la política de medio ambiente también si yo fuera el presidente también la conciencia de la sociedad del individuo pero por eso por eso hice la pregunta para que no nos vayamos de una vez no no esto está criticando no no es que todos tenemos que crear conciencia sobre el asunto de la importancia que tiene ahora claro está tenemos que ver el asunto de la política por ejemplo nosotros tenemos recursos por ejemplo yo si yo fuera presidente yo dijera que se hicieran 150 presas para resolver el problema del agua para la agricultura para el consumo humano para la crianza de peces pero no no se está ausiando eso no se está haciendo eso por ejemplo en la línea noroeste están muriendo las vacas y la producción de leche ha mermado considerablemente como consecuencia de eso así es entonces yo decía y la presa está por debajo del nivel por debajo del nivel así es entonces eso produce energía todas esas cosas la producción de energía todo eso entonces es importante que hay que nosotros veamos el mensaje del evangelio del día de hoy y que también veamos nosotros la realidad que viven algunas naciones como usted decía con el problema del agua y que también nosotros veamos porque aquí hay por ejemplo sector empresarial contamina y como dice la gente jode la capa de ozono la daña no pero mire mismo ya que hay una cantidad de empresas que están a orillas del río que están contaminando y que vierten pero usted no vio lo que el caso de la cervecería nacional dominicana donde está vertiendo y eso se documentó donde está vertiendo al mal caribe una cantidad enorme de desechos así es contaminándolo pero aquí por ejemplo no hay ningún organismo que esté regulando esto ni que esté tratando de normar la actividad de estas empresas sino todo lo contrario ellos no le dejan hacer porque no quieren chocar con intereses poderosos así es y ese es el grave problema que tiene hay muchos problemas con asuntos del medio ambiente hay que llamar la atención para seguir viendo si aquí sin el país y la sociedad crea conciencia si los gobiernos crean conciencia si nosotros tomamos la decisión de llevar gente que tenga la conciencia clara con respecto al medio ambiente con respecto a la salud con respecto a la situación que vive el país y entonces para que tengamos podamos decir que tenemos o que tengamos una sociedad donde podamos vivir donde podemos estar más con más sosiego con más tranquilidad con más orden con más paz con más sosiego porque de eso se trata ahí está la calidad de vida cuando tenemos orden paz sosiego cuando tenemos conciencia entonces y una naturaleza limpia o sea pero la contaminación que es lo que trae las enfermedades mire el caso que hay con las enfermedades febriles tenemos problemas de tosferina tenemos grandes problemas virales entonces todo esto tiene su repercusión lo estamos pagando esa contaminación que se está produciendo pero eso no lo podemos resolver no lo podemos resolver yo ni usted lo tiene que hacer el Estado a través de los recursos públicos porque a través del Estado que nosotros pagamos a través del impuesto al consumo y es para que ese Estado resuelva resuelva los problemas para eso que nosotros podamos esos recursos y el Estado puede tomar decisiones tomar políticas de Estado a través de decisiones públicas que eso impacta indudablemente el medio ambiente impacta a toda la sociedad porque el poder del Estado tiene un carácter transversal o sea hacia la sociedad ellos son los que nombran los empleados ellos son los que resuelven así es así es entonces esto se espera entonces que el Estado pues la política y además nosotros la sociedad creamos la conciencia necesaria para tener el país este país que es como decía es rico pero muy mal administrado tenemos que tener gente que administre bien un país rico con una pobre administración así muy bien administrado para que podamos decir que vamos a tener más sociedad vamos a tener una sociedad diferente distinta enrumbada hacia el bienestar enrumbada hacia el desarrollo enrumbada hacia el crecimiento tanto intelectual social económico político y entonces tendremos la nación que queremos vamos a hacer la pausa vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía el municipio de Licea Almedio trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licea está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para alcanzar y lograr este anhelo de los liceianos gracias a Bretón Comercial colchón que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de colchones y afines Bretón Comercial ahí en la cajetea durante kilómetro 1 de Licea Almedio gracias también a Don Pollo que es naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho un producto de un producto del grupo Superalba bueno hay un candidato que está para lanzar a diputado es de puñal se llama Luis René Luis René Fernández así es entonces Luis René está aspirando a ser diputado en la secundación número 3 esperamos que bueno Luis René pues es un joven un joven progresista entonces está esperamos que consiga que consiste el apoyo porque hemos tenido muchos malos representantes si muy mal así es vamos a la pausa y luego regresamos con más en este subespacio turno libre ya para un martes está preparado Santiago la importadora más grande del Cibao Importadora Juchian aquí encontrarás ropas para damas caballeros y niños todo para el hogar lámparas espejos reflectores LED y bombillos de bajo consumo cosméticos extensiones de pelo gafas perfumes carteras para damas reflectores para vehículos área de berretería y mucho más ah recuerda todo a precio de importación visítanos calle restauración 102 esquina San Luis Santiago Importadora Juchian con ventas al por mayor y detalle Música El partido Movimiento Patria para todos y todas te invita a apoyar su campaña nacional de afiliación de cien mil personas para su reconocimiento electoral una brigada de militantes del Movimiento Patria para todos te visitará para solicitar tu apoyo por el derecho a la educación y a la salud por un gobierno que te respete afíliate al Movimiento Patria para todos y todas MPT R&R Import Importadora de gomas de la mejor calidad y las mejores numeraciones para brindarte un mejor servicio visítenos estamos ubicados en la avenida 27 de febrero número 7 próximo a Colina Small R&R Import o llámenos al 809-576-1991 Importadora de gomas R&R Import te esperamos R&R Import para servirle para pagar que vamos a pagar en la plaza Lorenzo Vargas está Feloplata compra y venta de oro plata y relojes al por mayor y detalle Feloplata en la plaza Lorenzo Vargas módulo número 45 en la general cabrera esquina España aquí en Santiago Feloplata joyería para contacto 809-272-4956 829-252-3580 y 809-358-3897 Feloplata joyería es tu solución visítanos Si vas a festejar hazlo con calidad y para darte el mejor servicio nace el Club Lizamel lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial seguridad privacidad y atenciones de primera bien cerca de la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Licei Entrada Las Palomas más información y reservación 580-7307 y 843-1919 Club Lizamel donde su evento es de calidad Horus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 4 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Horus Aparta Hotel más que un hotel El partido Movimiento Patria para todos y todas te invita a apoyar su campaña nacional de afiliación de 100 mil personas para su reconocimiento electoral una brigada de militantes del Movimiento Patria para todos te visitará para solicitar tu apoyo por el derecho a la educación y a la salud por un gobierno que te respete afíliate al Movimiento Patria para todos y todas MPT Saludos Buenas tardes amigos y amigas televidentes este turno libre dándole gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía para informarse de todo lo que acontece en Santiago y en el país bueno señores tremendo revuelo ahí en las redes sociales no sé si Rubén y Basilio tocaron el tema de Leonel y Quirino sobre lo que está pasando pero teníamos un video ahí entonces lo estaba buscando y se me extravió vámonos con una actividad realizada en el día de ayer la noche de ayer por el partido de acción liberal PAL en esta ciudad de Santiago en el centro de convención incultural de ustedes en la avenida de las carreras donde vamos presentando las imágenes máster de la número uno donde el premio a la juventud solidaria 2019 ahí estuvo la presidenta del partido de acción liberal PAL también de la provincia de Santiago Domingureña estuvo como invitado candidato precandidato a síndico de Santiago Fernando Andorrosa entre otras autoridades jóvenes invitados vamos a escuchar la hija de Marisa López que nos da detalles sobre estas premiaciones a la juventud veamos y cuando entiendan que me quiero quedar sentado entonces ¿qué es lo que voy a decir y voy a seguir avanzar? yo quiero y yo voy a lograr el excelente así que ustedes salgan a construir sus sueños salgan a hacer ejemplos a seguir para la sociedad dejen un legado siempre traten de dar la mía esa y siempre busquen la manera de aportar porque hay una manera nosotras estamos ahí para ustedes con las puertas abiertas para aportarles y en nombre del presidente de la república Danilo Medina Sánchez de la ministra de la juventud Romian Ibarcázar hoy nosotros vamos a otorgar tanto el kilómetro en representación de ellos las becas para los galardonados que están aquí en esta noche una beca nacional las cosas que queremos y sobre todo en política que yo sé que es difícil los sueños y de lo que yo quería lograr mañana lo que hizo fue estar y que se siente que está estancado ahora yo quiero que ustedes lo digan por mí el premio a la excelencia y a la juventud solidaria en el día de ayer también estuvieron varios artistas ahí estuvo Richard D en esta presentación vamos a ver las imágenes también un joven con mucho talento ahí está posando junto a Fernando Rosa vamos a ver las imágenes también donde le aparece a los artistas urbanos escuchen un poquito de este tema atención vamos a ver Cuando el cambio es tuyo, él tenga la delincuencia, para que nunca en la vida llegue a una audiencia. Trata de hacer la diferencia, no es bueno nunca a quien tenga la delincuencia. No es que no diga una audiencia, es difícil estar pero pasa y siempre hay conveniencia. Por eso yo siempre digo que ando solo, no creo en nadie, mucho menos en todo. Ando en cuatro pasos, nunca piso en todo, muchos panas invitando, y yo cual y no. Por eso yo digo que ando solo, no creo en nadie, mucho menos en todo. Ando en cuatro pasos, nunca piso en todo, muchos panas invitando, y yo cual y no. No hagas audiencia, desarrolla tu consciencia, porque no piensas en todo. Bueno, miren que cuantas letras, cuantas letras tiene este joven cuando canta este tema de no a la violencia, llamando a no a la violencia, pero en músico urbano, o sea, con letras. Así que felicitamos la participación de Richard D. Vamos entonces con una contaminación, una empresa de queso y yogur en esta ciudad de Santiago. Creo que hay los residentes, bueno, hay residentes que viven en esa zona que llama mucho el programa. Vamos a ver las imágenes. Penoso, atención medio ambiente. Cuando medio ambiente, bueno, se puede creer de todo. Ayer yo pude observar que el medio ambiente estaba a favor de una explotación de minas que hay en Villa González. Vamos a ver las imágenes de esta contaminación ambiental. Cuando prenden una planta y miren, el humo, hay gran poder de Dios. Veamos. Esa zona, una zona residencial, y ahí funciona la fábrica de queso y yogur, Hacienda. Y eso está ahí mismo, está cerca de aquí. Pero una zona residencial, esto es el índido. Sí, claro que sí. Independientemente de eso. Bueno, exactamente, no importa donde sea. Pero miren la contaminación de esta fábrica de queso y yogur. Óyame, fábrica de queso y yogur Hacienda, una zona bien poblada. Pero mira, esto es un foco de contaminación. Medio ambiente debe intervenir inmediatamente esta fábrica. Y ellos tienen que corregir esta situación. Yo pensaba que era un incendio, y no es un incendio nada. Ahora, es la planta que ellos tienen, contaminando el medio ambiente, un foco de contaminación que hay en esta zona. Hay gente pobre y no es un incendio, que lo hagan los cedos de un agua para que ustedes vean. Bueno, esa es la pura verdad. Ya ustedes escucharon. Y hay un televidente que vive por ahí, por esta zona, que llama mucho aquí. Que nos gustaría que nos llame también y nos explicara. Sea ahora o cuando, en el programa, el programa todo nos está viendo ahora mismo. Y él sabe esta situación, porque creo que habló de eso. Nos vamos con los profesores, señores. Bueno, los profesores vinieron pagándoles tarde. Pero los empleados de INAVI, INAVI, o NAIPI, todavía no han cobrado. Los que no son profesores, pero que son técnicos, que trabajan dentro. A los policiales pagaron tarde. Bueno, hay un video y eso ha creado un revuelo del carajo. Vamos a ver qué dicen los profesores con esta situación. El maestro de ADP, Miguel Jorge, tienen que llegar a las 2 de la tarde de nuevo aquí. En el día de hoy, en la mañana, ¿qué ha pasado? El pago. Bueno, los maestros empezamos a cobrar desde ayer, alrededor de las 11 de la noche. Yo vi mi pago ya como a las 12, 12 y media. Nosotros reiteramos que estamos aquí en el centro, elaborando. El ADP hizo un llamado a paro por el día de hoy. Pero no contaba para ese ADP con que ya el ministro hoy empezaría a pagar. Sin embargo, es interesante saber que de verdad ha habido retraso, tanto diciembre como enero. Sin embargo, nosotros como dirección del liceo, estamos todos aquí. Mis maestros están prácticamente todos. Hoy, como los alumnos ayer fueron despachados para no venir hoy en la mañana, los maestros están trabajando con los registros de grado y planificación dirigidos por coordinación académica. Ok. Entonces, ¿van a estar aquí? ¿Si vienen, reciben? Si bien no los recibimos, estamos aquí hasta las 4 de la tarde normal. Yo ahorita tengo que ir al distrito a resolver unos asuntos administrativos, pero igual el centro sigue elaborando de manera regular. ¿Su nombre, licenciado? Cecilio Jacinto de los Santos. ¿Usted es el director de esta licenciada? Sí, así es. Ok. El liceo Giorgi Morel, estuvo nuestro colega y amigo Maraona, estuvo en la mañana de hoy. Saludos para Quirinita, que está viendo el programa, también a Polina Rodríguez, sigue la transmisión de Galaxia TV, son muchos los que se unen a la transmisión de Galaxia TV en vivo. Vámonos entonces con F Estrella. En el barrio La Torre, hacen un encendido de velas pidiendo 30 años para el asesino del joven que vendía patelitos. Este hecho, los abogados recusaron al juez en la mañana de hoy. Tuvimos que salir a una diligencia y no tuvimos contacto a las imágenes. Pero vamos a ver lo que nos trae F Estrella con el encendido de velas en el barrio La Torre de Cienfuegos que hicieron en la noche de ayer. Veamos. ¡Queremos justicia! 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 A trabajar. Y un maldito delincuente, que salía a esa hora era tratar, vino y me le quitó la vida. Y yo quiero que se haga justicia. ¿Y qué ha pasado con la medida de coerción? La viven aplazando. Ya van como cuatro veces que la aplazan. ¿Para cuándo la pusieron ahora? Para mañana, a las nueve de la mañana. ¡Puss! Bueno, ya ustedes vieron la manifestación de los amigos, familiares y vecinos en el barrio La Torre en la noche de ayer, pero fue aplazada hoy la medida de cohesión, recusaron el juez por entender que hay una situación que el Ministerio Público ahí no está manejando bien en ese entorno Llegamos a la parte final de turno libre en el día de hoy Mañana con Dios mediante, en otro turno libre más, desearle a todos buen provecho y feliz resto de la tarde